Si tú supieras mi sufrimiento, si te contara la inmensa amargura que llevo tan dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena, llena mi alma, surge en mi memoria como una caldera. Si lo supieras, ¿te importaría si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría? Que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo misma por vivir, soñando con que tú regreses arrepentido. Que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo misma, por vivir soñando con que tú regreses arrepentido. Me encontrarás en las horas que entonces cruzamos amantes, me encontrarás en los besos futuros que intentes sin mí, me encontrarás transitando tu ayer o tus nuevos caminos, estaré contigo aunque yo no esté. Te encontrarás en las calles calladas en noches de insomnio, te encontrarás en el canto perpetuo del bosque y del mar, en el flor de los claros de luna, sobre la distancia en mi corazón. Te encontrarás, te encontrarás porque solo se ama una vez con el alma, y de ese amor la imborrable presencia conoces por mí. Te encontrarás, te encontrarás porque no hay un camino sobre mi destino en que tú no estés. ¡Gracias! 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 Me encontrarás porque solo se ama una vez con el alma, y de ese amor la imborrable presencia conoces por mí. Te encontraré porque no hay un camino sobre mi destino, en que tú no estés, sobre mi destino, en que tú no estés, sobre mi destino, en que tú no estés. No es posible querer tanto, 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 a este amor que me hace daño, mucho daño, pero no podré dejarte, nunca, nunca, porque sé que me has querido, siempre, 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 porque tengo que quererte, tanto, tanto, si tu amor me está matando, lento, 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 y jamás podré olvidarte, nunca, 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 porque tengo que quererte, tanto, lento, 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 si tu amor me está matando, lento, 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 y jamás podré olvidarte, nunca, 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 no, ahora sí, que soy feliz, ya lo puedo gritar, pues ya no tengo nada que pensar, todo se acabó, me libre de ti, con tu ausencia yo voy a vivir, a vivir, ahora sí, que vivirás como te gusta a ti, no habrá dolor ni pena para mí, que felicidad tendremos los dos, el destino lo adquiero así, ay así, tendrás amor que ha de llegar a tu corazón, creí en ti, me equivoqué, ¿qué voy a hacer? Ahora sí que soy feliz, puedo gritar, pues ya no tengo nada que pensar, todo se acabó, me libre de ti, con tu ausencia yo voy a vivir, Ahora sí que soy feliz, puedo gritar, pues ya no tengo nada que pensar, todo se acabó, me libre de ti, Con tu ausencia yo voy a vivir, ahora sí, ahora sí, me libre de ti.